Hola, muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de cuando el oyente que tenemos, el oyente o las personas que lo estén oyendo esta entrevista, estén escuchando o tomando café con Tobar. En el día de hoy tenemos a Javi Marenas, una gran persona desde mi punto de vista que llevo viendo bastante tiempo sus vídeos, entonces puede presentarse el mismo. Bueno, gracias por la invitación, por contar conmigo. Mi presentación, pues yo creo que más o menos todo el mundo me conoce, si hay alguien que no, pues yo soy diseñador gráfico, me dedico a las artes plásticas y bueno, entre otras cosas. Y tengo un canal de YouTube, que se me puede buscar igual, pues Javi Marenas, ahí tengo todo mi contenido. Y eso es lo que hago, un poco de defender a España y el catolicismo con mi canal de YouTube, pero también con mi obra artística, que no deja de ser también política, por supuesto. Muchísimas gracias. Vamos a empezar ya con las entrevistas. La primera pregunta es, ¿cuál es tu ideología? ¿Cuál es tu pensamiento en general? Si te puedes asociar a alguna ideología en específico o es una mezcla de varios. Bien, pues ideología no tengo porque soy católico y un católico no puede tener ideología. De hecho, las ideologías son herejías todas del catolicismo, lo cual no quita que uno sí que pueda tener ciertas simpatías o acercamientos a ciertas ideologías que puedan dar respuesta de algún modo a los problemas que pues tienen cotidianamente un Estado, un Estado o un imperio, que ahí sí que quizás en el contexto actual sí que sería necesario un movimiento político. Pero, en lo esencial, yo soy católico y a ideología no tengo. Antes sí que podría ir más por la tercera posición, pero prefiero quedarme con la versión original a una fotocopia de una fotocopia de una fotocopia, que en general son todas las ideologías. Yo sí que simpatizo bastante con la tercera posición y en concreto pues con el falangismo. Vale, como falangista me alegra en parte, o sea, me explico falangista pero en el ámbito, no es más o menos la visión parecida. Pues más que, pues si quieres vamos empezando. Ah, vale, por tema del catolicismo, ¿cómo acogiste el árama? ¿Por ámbito no heredado sino porque en cuna ya había un entorno católico o por opinión propia o cómo fue? Sí, bueno, yo vengo de familia católica. Tampoco un catolicismo muy exagerado, estoy haciendo comillas. Pero sí que, bueno, pues vas a misa los domingos. Pues luego de adolescente me alejé bastante, dejé de ir a misa y tal. Y después un poco más adelante, no sé si a lo mejor con 20 años o una cosa así, pues vi que había un catolicismo que yo desconocía, que no me habían enseñado ni siquiera las clases de religión. Me puse a investigar, me puse a leer libros, concilios, escuchar autores. Y me fui adentrando poco a poco más en la doctrina católica y a darme cuenta de que el catolicismo es la solución a absolutamente todo. Empezando por la salvación del hombre y terminando por la salvación de España. Eso es un, en muy resumidas cuentas, porque hablo mucho de esto en mi canal, ese es mi proceso de conversión al catolicismo. Perfecto, ahora vamos a entrar ya en ámbitos, vamos a entrar en la parte de la entrevista de ámbitos generales. Hablando un poco y luego ya será más pregunta, asistencia. Muy bien. Sobre economía, o sea, ¿cuál es tu visión económica? ¿Es al igual que ideología, no le pones un nombre como tal o en qué, en general, en qué se basa tu ideología? Digo, tu visión económica, perdón. Pues si bien no la tengo muy desarrollada, porque considero que hay cosas más importantes en el día a día y en la vida, sí que es cierto que es fundamental tener en cuenta la economía y si tengo que defender un sistema económico, no sabría cuál de momento a estas alturas, quizás en unos años lo tenga más definido, pero me gusta bastante el modelo autárquico, que es bastante idealista, pero creo que tiene bastante sentido, porque al final creo que un hombre, en las medidas de su posibilidad, tiene que ser independiente lo máximo posible del Estado y que su sustento alimenticio no dependa de que en China caiga granizo o de que en Colombia se le haga mal una cosecha. España, en general, como Estado, y el hombre o el núcleo familiar en particular, tiene que tener su huerto, sus gallinas, su cerdo, sus recursos más imprescindibles para subsistir al alcance de la mano. Y si es posible, cultivarlos ellos, cuidarlos ellos y consumirlos ellos. Y eso que tiene que hacer cada familia, entiendo que también se tiene que hacer a nivel nacional y no comprar fuera de España los productos que podamos producir nosotros. En este caso, pues, las naranjas, el aceite, el arroz, muchos productos. También teníamos la industria del coche, que se está desmantelando a pasos agigantados, y tantísima industria que el PSOE está vendiendo a potencias extranjeras. Entonces, considero que el modelo autárquico, que no sé si llamarlo así o de otro modo, pero, en definitiva, creo que el hombre, y el hombre en particular, tiene que ser independiente en el terreno alimenticio y también productivo en parte, y que el Estado, como agrupación de núcleos familiares, que es la unidad básica del Estado, tiene que ser independiente económicamente y energéticamente y alimenticiamente, etc., de otros Estados. Porque no nos corte mañana el grifo del gas Francia o Marruecos o quien sea, y aquí no tengamos gas. Entonces, la industria de la producción, los hogares se enfrían, etc., etc., y es un desastre. Así no se pueden tomar medidas libremente para garantizar el bienestar de España y los españoles. En resumidas cuentas, yo creo que la autarquía entendida como que cada uno se produzca, a la medida de sus posibilidades, todo aquello que necesita, y si no puede que lo encuentre en su pueblo, en su comunidad autónoma o región, o en el conjunto de España, pues creo que es lo mejor para garantizar la supervivencia de cada familia y de España y nuestra independencia a la hora de tomar medidas políticas a nivel internacional. También en el ámbito de la economía, como has comentado sobre que esa autarquía, como que cada individuo debe tener como su huerto, en la cuestión agraria, ¿qué opinas? ¿Que se nacionalice todo, de que cada uno tenga su propia parcela y que se pueda producir para la nación? ¿Cómo va ese ámbito? ¿O es que cada uno tenga su pequeño terreno? Claro, yo digo que hay que tener todos nuestro terrenillo, con nuestras gallinas y demás, y cultivar nuestras patatas. Eso sería lo ideal. Lo cierto es que no es posible hoy en día, porque si eres oficinista, luego no tienes tiempo para cultivar. No sé, si eres transportista, pues muchas veces no estás en casa, no puedes cultivar, no puedes cuidar el ganado o lo que sea. Entonces, es imposible. Es imposible que todas las familias españolas tengan lo mismo. Pero tampoco es imprescindible, porque, bueno, pues yo transporto, tú cultivas, cada uno que se especialice en una cosa. Pero que España, en su conjunto, se autoabastezca a sí misma. Que no dependamos de terceros países. Si se pudiera considerar también como dentro de la economía, sería hablar un poco de la lucha de clases. ¿Cuál es tu visión de la lucha de clases en general? ¿Existe o no existe? ¿Se puede tener más la visión corporativista para que enfrentarnos? Pues yo creo que la lucha de clases hoy por hoy no existe, porque vivimos en una época, quizás, en la que no sé si no hay tanta conciencia obrera o no sé cómo llamarlo, pero seamos sinceros. Los obreros y los trabajadores en general cada vez están menos preocupados por las condiciones laborales y se preocupan más por temas como el fútbol, las series de televisión, salir de fiesta los sábados, etcétera, etcétera. Lo que se viene llamando ser un alienado. Y estamos en ello, entonces, hoy lucha de clases tampoco hay. Pero ¿qué vas a ir? ¿A por el empresario que es una empresa familiar que sí que hay sinvergüenzas? Hay otros que se matan a trabajar. Yo conozco casos de todos los tipos. ¿Pero vas a ir a por el que tiene una pequeña empresa familiar que apenas le da para vivir él y tiene que pagar a trabajadores? ¿O vas a ir a por una multinacional como Zara, por ejemplo? Y ojalá tuviésemos muchas Zaras, por cierto. Pero que también, por manera inevitable, en las políticas globales, en el modo de actuar global actualmente, en el sistema económico, pues tiene que producir en China o en Tailandia o lo que sea para venderte una camiseta por 3 euros. Si es que no puede ser, si en un sistema globalizado, pues entiendo que en el sistema capitalista, pues tú tienes que producir lo más barato posible y vender lo más caro posible. Pero si produjésemos todo en España, es cierto que no puedes comprar una camiseta por 3 euros. Lo tendrías que comprar por 10 o por 15, no lo sé. Con el tema de la alimentación, por ejemplo, con el tema de los melones, por ejemplo, por dar un ejemplo, están mucho más caros aquí en España, pero, por ejemplo, con los araceles ahí en Marruecos son mucho más baratos. Entonces, claro, obligan a los agricultores nacionales a que pasen más o menos con las empresas. O sea, ese es el problema, que nos tenemos que o bien igualar al resto o bien ponernos otro más caro. Entonces, tenemos que o bien subir nosotros los propios sueldos para que podamos comprar aquí en España. Al fin y al cabo, considero que es una serpiente que se mueve de la propia cola. Porque si no rompemos esa cadena, no se va a poder llegar a más. Tampoco yo creo que en el tema de lo que se refiere a las empresas, se refiere más... Yo considero que un empresario el cual sea un trabajador más forma parte de esos trabajadores. No un empresario, por ejemplo, que puede estar ahí en su chale fumando un tabaco habano, por decir. Un empresario o una empresa familiar la cual esté trabajando todos los días por el bien de su empresa y para subsistir. Yo he estado completamente de acuerdo con ellos. Entonces, pues eso. Tendríamos que matizar sobre qué empresarios tendríamos que ir y esos empresarios grandes para que puedan generar cierta riqueza que podemos hacer y que no. O sea, esos matices que se tendrían que ir haciendo desde mi punto de vista. Sí, quizás sería más una lucha de nacionalistas contra globalistas y soberanistas contra mundialistas y autárquicos contra capitalistas más que una lucha de clases de obreros españoles contra empresarios españoles. Yo creo que hoy en día no está ahí la lucha, sino que es más un entorno global de quienes sí defendemos la identidad y el producto español o francés o quien sea, cada uno en su país, más allá de todos los obreros independientemente del país del mundo contra todos los productores, o sea, todos los empresarios, independientemente del país del mundo. Creo que está ahí más la lucha. Sí, yo creo, yo opino igual. También eso, mi visión es que al fin y al cabo un empresario el cual trabajes dentro que cabe otro trabajador más, entonces no se le puede hacer contra él la lucha de clases. Es eso que no concuerdo con el pensamiento marxista. Vale, pues yo creo que economía ya hemos tocado dentro que cabe suficiente, o sea, hemos pegado dos, tres pinceladas, pero al fin y al cabo ha sido lo más importante. Ahora sería hablar sobre la inmigración. ¿Cuál es el problema de la inmigración, aunque exista en el resto de Europa, pero en España? Vamos a centrarnos más en España. Bueno, pues el problema de la inmigración es que si se da de manera puntual, pues no hay ningún tipo de problema, incluso puede ser beneficiosa en algún momento, pero yo siempre pongo el mismo ejemplo. Es que no pasa nada porque una familia de Colombia venga a trabajar a un pueblo de Castilla. No pasa nada. Y que se quede a vivir y tenga hijos, no pasa absolutamente nada. El problema viene cuando no es una familia de Colombia, sino que son 10.000 familias de Colombia que se van a vivir a Logroño, no sé, por poner algún ejemplo. Entonces ahí ya no es beneficioso, ya es bastante perjudicial porque se está sustituyendo a una población autóctona por otra extranjera. Esto que implica que Logroño, Madrid, Barcelona, Aranjuez, no sé, cualquier ciudad, deja de ser esa ciudad que durante siglos ha sido y pasa a ser un pueblo más de Colombia, de Marruecos, de Rumanía, etc. Eso, alguien que tenga un mínimo aprecio por su patria, pues evidentemente no puede estar de acuerdo porque ir por el metro de Madrid y que le parezca que estés en Perú, pues yo creo que eso no le gusta a nadie. O ir en el autobús y parecer que estás en Marruecos. Si es que esto lo dicen hasta los mismos turistas. Si yo quiero ir a Londres, quiero ver londinenses. Si quiero ir a China, es porque quiero ver a chinos. Pero en un sistema global en el que hay tantísima inmigración masiva, en que todos los países se confunden, todas las razas, las etnias, las lenguas se confunden, es una Babilonia mundial, a escala mundial, en la que cada país y cada ciudad ha perdido su identidad y se ha diluido en una masa gris multicultural, que es falso, la multiculturalidad a estos niveles no existe porque una cultura se acaba imponiendo a otra. Pero en fin, que es una confusión de lenguas, de razas, de culturas como era aquella Babilonia y la riqueza que tiene el planeta Tierra desaparece. Es un genocidio cultural terrible. Entonces, puntualmente, yo no tengo ningún problema en que venga un africano a trabajar a un pueblo de Castilla la Vieja. No hay ningún problema. Ahora, me opongo radicalmente en que vengan cientos y cientos y cientos de africanos a trabajar a un poblado de Castilla la Vieja y que ese poblado de Castilla la Vieja deje de ser Castilla la Vieja y pase a ser Angola. Eso me opongo frontalmente. Perfecto. Ahora, como has hablado sobre la identidad nacional, ¿qué consideras que en España existe la identidad nacional o cómo se puede llegar a esa identidad nacional? ¿Qué es la identidad nacional como tal en España? Pues, digamos que la identidad nacional puede ser aquella identidad que es más o menos común a toda la nación. Aunque sí que es cierto que los países no son todos homogéneos, sino que son bastante heterogéneos. Según la zona de España, sin ir más lejos, pues hablamos distinta lengua, tenemos una cultura similar, pero hay grandes matices y todos nosotros somos españoles. Tan español es un gallego, como un vascongado, como un valenciano, independientemente de la lengua que se hable. Entonces, digamos que la cultura española o la identidad española es riquísima en ese sentido y no hablar... incluso no hablar español no te convertiría en... o sea, no dejarías de ser español por no hablar español si hablas gallego, si hablas vasco, si hablas catalán únicamente. Ahí no tendría yo problema. Pero la identidad española es toda aquella identidad que hay en España, que lleva habiendo durante siglos y durante milenios en España, pero identidad española no es el kebab, por ejemplo. Identidad española es la paella o son los pantumaca o cualquier cosa, pero no es el cuscús. El cuscús no es cultura española ni es identidad española. Identidad española también es la tauromaquia, pero no es la fiesta del cordero mahometana. Sí que, si bien la cultura española es riquísima y amplísima, y digo cultura y también me refiero a identidad en ese sentido, si bien es riquísima, sí que hay unos márgenes muy claros de lo que es cultura española y lo que no es. Y creo que, pues, salta a la vista de cualquiera. De hecho, el velo islámico no es cultura española, por ejemplo, sin ir más lejos. Sí que lo es el velo de las mujeres salir a misa. Todo eso es cultura española y la identidad española. Sobre la pregunta, una de las que más ganas de hacerte es ¿para ti qué te hace ser español? ¿Qué te hace conseguir esa nacionalidad española? Pues yo creo que la nacionalidad es una etnoculturalidad. Esto lo tengo que desarrollar, no es definitivo esto que voy a decir, pero considero que la nacionalidad tiene que combinar la raza, la sangre y también la cultura. Porque si tú eres, qué sé yo, si tú vienes de padres españoles pero has nacido en China y no sabes hablar español y no has probado el jamón ibérico en tu vida y no has bebido vino de Castilla en tu vida y no has leído a Cervantes, pues sí, tendrás sangre española pero no es español, no sabes nada de España, no eres consciente de nada de lo que supones ser español, ni siquiera eres católico, entonces yo no te puedo considerar ahí español. Otra cosa, igual, alguien de China que viene a España, que sus padres tienen un comercio, nacen en España, sí, habla español, come jamón, puede ir a los toros, puede tener hijos aquí o lo que quieras, pero eso tampoco le convierte en español, le convierte en un chino que ha nacido en España y que tiene cultura española, pero no tiene la sangre española, que también es importante, entonces si no cumples las dos yo creo que pues difícilmente puede ser español. Otra cosa es que me digas que eres un argentino, que tienes antepasados españoles, que hace 100 años tus abuelos pues fueron de Galicia a Argentina y sí, te gusta el mate y tal, pero también te gusta el jamón, la paella y vienes a España y trabajas en España, bueno, yo creo que sí te podría considerar español fácilmente, porque tienes la sangre y tienes la cultura, aunque también tengas parte de otra cosa. Lo que sí está claro es que no se puede servir a dos señores, como dijo Jesucristo, y al final tienes que decantarte por un país, o eres argentino o eres español, pero las dos cosas no pueden ser. Otra cosa es que seas imperialista español y que quieras que Argentina vuelva a ser parte del imperio español, ahí ya sí podría ser, pero en ese sentido cuando alguien tiene familia en dos países es un poco complicado y solo se puede ser leal a un señor y habría que ver a cuál señor se sería. Para otra pregunta, ¿en España existe como tal una raza como tal, una raza como se diría española, o es una mezcla de que viene una mezcla de los celtas, los híbridos, los romanos, los visigodos y ya se cree una raza española como tal, o no existe, o es una raza por parte del reino de Castilla, y Aragón, ¿cómo sería, en pocas palabras, esa raza? ¿O en España como tal no existe una raza? Yo creo que como tal no existe una raza, tampoco creo que existan las razas puras, pero, bueno, quizás sí, no lo sé, no lo sé, pero en España en concreto es difícil que haya razas puras. Pero, si bien creo que en España no se define como una raza en concreto, sí que podemos señalar distintos rasgos que definen la etnia o los rasgos físicos de los españoles. Y es que, bueno, pues somos generalmente morenillos, más blancos o más oscuros, da igual, pero somos morenillos, ojos marrones, generalmente, no sé, no sé. Sí que, pasa igual que con la cultura, si bien es un abanico bastante amplio, sí que hay unos márgenes bastante delimitados, hasta tal punto que tú pones a un español el que sea al azar y lo comparas con un sueco y la diferencia pues es clara. Igualmente, si comparas un español cualquiera con un chino cualquiera, pues la diferencia racial es clara. O un español con un indígena mexicano, por ejemplo, pues la diferencia también salta a la vista. O con un congolés, también la diferencia salta a la vista. Entonces, si bien no creo que haya unos rasgos biológicos estrictamente determinados que definan lo que es un español o no, sí considero que se mueve dentro de un paréntesis muy delimitado, repito, con unos rasgos más o menos comunes a todos que permiten distinguir fácilmente lo que es un español a lo que es un africano o un americano o un asiático. Creo que se distingue bastante bien. Entonces, una pregunta. ¿Para ti te pesa más el catolicismo que la raza o que la etnia en lo personal? ¿Para en España o históricamente en España qué pesa más? ¿La etnia o la religión? Pues históricamente no sé decirte porque sí que ha habido leyes de limpieza de sangre. Decía Alonso de Contreras que él venía, un soldado del siglo XVI, XVII, que venía de una familia sin traza de moro o de judío. Entonces, sí que había cierta conciencia racial en España durante siempre, en todo el mundo, seamos hicieros, en todo el mundo, en todas las épocas, en todas las culturas, la raza ha sido importante y quien diga que no pues está mintiendo. En todas partes se ha valorado la raza y la sangre hasta hace cuatro días. Hasta hace cuatro días. Pero España no ha sido un país racista en el sentido protestante en el que ellos creían que los negros o que los indígenas americanos no tenían alma, no eran hijos de Dios y básicamente pues estaban malditos y eran poco menos que perros. Esa es la concepción protestante del norte de Europa. Para España al contrario, independientemente de la raza, todos somos hijos de Dios, te bautizas y te ganas la salvación igualmente. Entonces, el racismo malo, digamos, es el de los protestantes. El racismo bueno, digamos, vendría a ser el de los católicos que, bueno, pues yo en mi familia no quiero rastro de judíos ni de moros como decía Alonso de Contreras, pero considero que un moro, estoy hablando en un supuesto personaje que me construiría, no estoy diciendo yo lo que yo pienso, pero yo podría pensar quizás que pues un moro que se convierte al catolicismo, pues sí, es moro, pero es católico y se ha integrado y tiene cultura española y se casa con una española, pues después de un par de generaciones sus descendientes podrían ser españoles, quizás. En ese sentido, creo que sí, bueno, en España se ha valorado la raza, pero no hemos sido racistas de despreciar al resto por su color de piel ni nada de eso. Digamos que es un racismo bien entendido en ese sentido, de apreciar, apreciar quizás, apreciar la riqueza racial de los demás pueblos sin menospreciarlos en exceso, porque todos podemos ser hijos de Dios, recordemos. Es como esa visión que se tuvo en el hispanismo dentro que cabe. Sí, de hecho, hay muchas pinturas de aquella época, de aquellos siglos, de siglo de oro, en el que es muy curioso que se distingue a las gentes del nuevo mundo en base a su raza, en su mezcla, pues, hijo de español y hijo de español pues criollo, hijo de español con indígena, mestizo, no sé qué, y había muchísimos nombres, había como 20 o 30 categorías y se registraba como tal en la partida de nacimiento, bueno, en el bautismo a esas gentes que nacían por su condición racial un poco y, bueno, es curioso, pero sí que, bueno, en definitiva, sí, se ha tenido en cuenta, no para mal, pero sí que se ha tenido en cuenta, se ha clasificado, digamos. Me nota que ha habido diferencia comparando con los ingleses o la religión protestante, pero sí. Vale, cambiando de tema, más o menos, a la actualidad un poco sobre lo que pasó hace, entre ayer y un par de días sobre Wittemont, más o menos, o sea, ¿cómo has visto el panorama dentro que cabe? Pues si te digo la verdad, no tengo ni idea porque he estado de viaje fuera y lo último que quería es ver la política española, creo que ha venido a España, creo que tiene orden de búsqueda y captura, algo así, y que los mozos, pues, por lo que sea, por lo que sea, ni lo han buscado ni lo han capturado, por lo que sea. Pero bueno, no puedo aportar mucho porque no estoy informado, pero vaya, la política española, el maravilloso gobierno que tenemos. ¿Quién consideras que serían, sé que hay muchos, pero más o menos como en sí los enemigos de España como tal? ¿Quién podría considerar históricamente o actualmente quién podrían ser como tal los enemigos de España? ¿En el ámbito nacional, como interés en nacional o históricamente? Históricamente no te lo voy a decir yo, estas son palabras del siglo de oro de Felipe II si no recuerdo mal. Tengo por aquí el libro por no perder mucho tiempo, no lo voy a buscar, pero viene diciendo algo así como que los enemigos de España creo que eran tres, el judío, el turco y el protestante, algo así venía diciendo una famosa, un famoso grabado de época de Felipe II. Y bueno, eso es lo que decía Felipe II, yo no lo digo, yo no lo digo, pero tampoco niego que sea así, eso es la opinión de aquella época, algo sabrían más que nosotros hoy en día. Y actualmente los enemigos de los españoles, pues para empezar nuestros gobernantes, porque en el siglo de oro los gobernantes españoles sí que buscaban por el bien del pueblo español, actualmente los gobernantes españoles miran por el mal del pueblo español, nos quieren sustituir poblacionalmente, nos querían meter sustancias tóxicas, experimentos en laboratorios, nos quieren encerrar en casa, quieren controlar absolutamente todo lo que decimos. en Inglaterra, que no es España, pero por poner un ejemplo que es lo que va a pasar aquí dentro de poco, si pones unos tweets quejándote de que jovenlandeses maten a tus hijas, la policía va a tu casa y te detiene. Y eso ocurre a miles actualmente en Inglaterra. Entonces, los gobernantes trabajan por y para la destrucción del pueblo, en este caso español, pero también de todos los países europeos. Nuestro principal enemigo es el Estado actualmente. No es ni los moros ni los judíos, es el Estado. Lo que sí, que el Estado tiene sus negocios o está tomado por unos o por otros, eso es verdad, pero el alcalde del pueblo que te mete la bandera LGTBIQ+, no sé cuántos, hasta en los pasos de cebra, pues ese no forma parte, no está sobornado por ninguna conspiración judío-masónica, simplemente que está impregnado de la ideología WOC y está trabajando en ese caso por la destrucción del pueblo en el que vive. Lo mismo que pasó en Torrevieja, hace ahora más o menos casi un año con el desfile de Carnaval, aquí donde hay uno del PP. Por lo que pasó, no recuerdo si lo recuerdas que era un grupo de niñas que en Carnaval que iban todos con banderas LGTBIQ y están como sexualizadas. Sí, así es, o por ejemplo el último orgullo gay, estoy haciendo comillas también, el último orgullo gay, que hubo una carroza en la que se estaban burlando de Jesucristo, poniéndola ahí semidesnudo, haciendo bailes eróticos, los romanos así también semidesnudos. Eso en el siglo de oro sería impensable, claro, y nuestros gobernantes no solo lo permiten lo que sucede hoy en día, sino que además lo financian con cientos y cientos de millones de euros que nos roban a nosotros los trabajadores con la excusa de que son para educación y sanidad, lo cual es mentira. Todos nuestros gobernantes trabajan contra nosotros. ¿Cómo esto va a parecer un peli, la pregunta va a parecer extremista, pero no quiero aparentar eso, pero ¿cómo se podría contraatacar al Estado, a ese gobierno por vía supuestamente democrática en comillas, por una revolución pacífica como la de los claveles que pasó en Portugal, pero a la española, una revolución violenta, ¿qué se podría hacer? ¿Hay alguna solución? Pues por motivos obvios no puedo responder a esa pregunta, si en algún momento podemos coincidir y echar una cerveza pues ahí ya podremos hablar mejor. Simplemente diré como como dijo un invitado ¿la dejo en el aire para en persona o sea en privado? Sí, eso es privado, pero como dijo un invitado a mi canal hay que tener en cuenta todas las vías, incluso la democrática y creo que con eso doy por respondida a la pregunta. Con eso es suficiente, muchísimas gracias. Sobre el capitalismo y el comunismo, otro tema cambiando un poco del tema de revoluciones, a menos revolución sino a otras ideologías. ¿Por qué piensas que la gente cae tanto en pensamientos como el comunismo, el capitalismo? ¿Por qué? Y que yo sé lo malo desde mi punto de vista pero para los oyentes ¿qué consideras que es lo malo o lo negativo o lo que es completamente imperdonable hacia el individuo o hacia la religión católica de estas dos ideologías? Sí, pues como decía al principio todas las ideologías herejía del catolicismo lo que ocurre es que con con el fíjate liberalismo liberalismo barra capitalismo y comunismo al final es que son dos caras de una misma moneda porque ambos son materialistas. Su única preocupación es lo material y olvidan que el hombre no solo es material sino que también es alma es espíritu y que eso al final es lo más importante y los liberales y los marxistas hablan en términos de trozos de carne para ellos el ser humano es un trozo de carne que consume eso es el ser humano para ellos son dos caras de la misma moneda unos lo hacen por un motivo y otros para otro pero se trata de producir para satisfacer impulsos personales ya está en ambos casos y si en el camino pues tienes que matar a tantísimas personas para meter aquí una fábrica lo haces y si tienes que matar a amplia no sé qué región para desviar un río lo haces eso es comunismo y liberalismo entonces bueno en resumidas cuentas estoy resumiendo muchísimo pero creo que esa es la idea fundamental de lo que me gustaría transmitir sobre eso son herejías de herejías de herejías de herejías de catolicismo son dos caras de la misma moneda y son materialistas por tanto son el enemigo vale perfecto sobre sobre me explico sobre los 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 separatismos que hay o sea ¿tienen razones para que exista cierto separatismo en España o debe estar todo centralizado en un o en un ámbito más federalista de cada uno como pequeños reinos o municipios como lo verías dentro de tu cabeza pues el centralismo digamos que tampoco está actualmente pero el centralismo que viene de época borbónica pues era ajeno a lo que había en España antes porque con los austrias y con nuestras támaras y con durante siempre pues cada región ha tenido sus sus leyes sus privilegios sus tributos su gobierno y luego eso con los borbones pues empezó a desaparecer yo en principio no tengo problema con que Cataluña recaude sus impuestos y los gaste allí o que aunque Cádiz se organice con las leyes que quiera a mí en principio me da igual siempre que haya algo común pero venimos a lo de igual que con el tema de la autarquía a nivel pequeño local pues sí que es posible a nivel estatal es un poco más complicado y quizás sí que haya que tener una hucha común para las pensiones unas mismas leyes para todo el territorio etcétera a mí en cualquier caso no me importan las diferencias culturales ni políticas de las regiones siempre que sean estemos todos juntos de hecho aquel haz de los reyes católicos pues es que unidos somos fuerte y separados pues somos una flecha que nos pueden romper mientras haya unidad en la variedad no hay problema el problema viene cuando esa variedad es desgregacionista es busca la separación y y eso al final pues nos trae una España débil si somos diversos pero somos estamos unidos estamos fuertes ahí no hay problema en cualquier caso el separatismo en España hay que aplastarlo por todos los medios por todos los medios sin ninguna excepción ahora con el tema de más o menos ya de las últimas preguntas en lo yo digo en lo personal pero sé que luego me vas a explicar en el ámbito de con ciertos argumentos pero ¿cuándo piensas que como tal se se fundó España? unos dicen en el siglo XVI otros en el XVIII etcétera etcétera bueno hay quien dice que España empieza con la constitución del 78 y otro dice que con la constitución de Cádiz y otros que con no sé qué bueno es que no, no, no España empieza y a algunos le va a escandalizar esto España empieza cuando Dios así lo decidió es decir desde la eternidad España es eterna joder España es una herramienta de Dios para la evangelización del orbe y que no me crea que se mire la historia española España tiene España luz de Trento martillo de lejes cuna de San Ignacio esa es nuestra grandeza y no tenemos otra es la función de España la evangelización del orbe y el combate de las herejías y lo vemos desde el principio bueno desde el principio desde Roma evidentemente no ibas a evangelizar porque España no estaba evangelizada pero una vez entró el catolicismo en España la conversión de Recaredo y demás ya vemos desde Covadonga que un puñado de hombres salen de la cueva a combatir al moro invasor y lo hacen defendiendo la cruz y enarbolando la cruz no la media luna enarbolando la cruz y reconquistan España y devuelven la cruz a España y una vez terminada la reconquista saltamos a lo que ahora es Hispanoamérica pero que era las Indias y también a otras partes de Europa y otras partes de África y otras partes de Asia con el único fin de evangelizar y es la función histórica de España entonces España yo creo que no empieza en un momento concreto sino que es un plan de Dios que Dios sabrá cuando nos planteó para con la función exclusiva o principal quizás más principal que exclusiva de evangelizar el orbe y esa es la función de España entonces España yo no pondría una cifra concreta de cuando empieza diría que en ese sentido pues siempre ha existido aunque en un momento concreto como en Covadonga o con la conversión de Recaredo digamos que hay esos pequeños chispazos o detonantes en los que poco a poco se va cumpliendo o se va dando inicio a la labor histórica y divina que tiene España vale perfecto y creo que ya como última pregunta no sé que quieras dar una explicación o quieras hablar tú sobre algo o sacar algún tema personal o algo no personal me refiero que si quieres hablar sobre algún tema luego perfecto sobre aparte cogiendo del tema que has hablado sobre que se reconquistó sobre el debate que existe entre si fue reconquista o no porque si que fue reconquista para que quede claro hablar de alguna persona que berrean diciendo de que nunca hubo una reconquista como tal bueno sí que es cierto que la palabra reconquista es bastante relativamente reciente creo que del siglo XIX o XVIII como muy temprano pero que una palabra no se emplease en aquella época no quiere decir que no se tuviese la misma intención o se dijese con otras palabras exactamente lo mismo de hecho sí evidentemente Don Pelayo no estaba hablando en términos de reconquista pero que sí que aquellas gentes hablaban en términos de restitutio de restaurar el reino de Toledo que se había perdido con la invasión mohometana ese espíritu estaba y restitutio y reconquista es a términos prácticos exactamente lo mismo con distintas palabras pero es exactamente lo mismo expulsar a los mohometanos y restaurar el cristianismo en España eso es la reconquista eso es la restitutio entonces con distintas palabras pero exactamente lo mismo y fíjate que aquellos que niegan el término reconquista por lo que sea suelen ser unos hispanófobos de cojones odian España odian todo lo que es español además son separatistas o son islamistas como algún como algún que otro maometano que existe hoy en día en España son españoles pero se han convertido al islam y hacen historios islámicos y no sé qué entonces evidentemente un traidor a España que se convierte al islam y que te defiende la invasión maometana va a rechazar frontalmente el término reconquista el término restitutio y demás pero los que somos españoles los que somos herederos de la tradición española que somos conscientes del trabajo de la misión histórica de España no tenemos más que defender el término reconquista porque es que ocurrió y lo repito otra vez y por última vez ocurrió un proceso de expulsión de los maometanos y restauración de la cruz en España y eso es la reconquista y quien lo niegue está siendo un traidor luego nos ponemos que si en palabras que si este término no sé qué es que si nos metemos en ese debate el término España no ha existido hasta hace cuatro días pero que hace dos hace dos mil años no se hablaba del término España pero se hablaba del término Hispania que es exactamente lo mismo es un área geográfica pues eso es hoy España la Hispania romana entonces ampararse en que una palabra no se decía exactamente igual hace mil años o dos mil que ahora para decir que no existió ese proceso histórico pues es bastante ridículo y bueno pues en definitiva quien quien rechaza los términos reconquista suelen ser traidores a España separatistas hispanófobos o convertidos a la secta maometana yo en lo personal más o menos tuve un profesor que durante el año estaba berreando sobre que nunca hubo reconquista que el Islam fue la mejor religión que trajeron en España y que nos civilizaron son pocas palabras con muchos matices pero que al fin y al cabo fue como esa historia que quería enseñar a sus alumnos entonces es lo que es más o menos lo que estás diciendo es el típico profesor progre que vota a Podemos otro decía que Don Pelayo no existió y que el ciscampeador tampoco que eso era mentira eso eran mentiras de Franco y diré yo más es que si no existe nos da exactamente igual que pasa que no podemos tener nosotros nuestros mitos o sea que es que seamos vamos a esto hay que decirlo los maometanos creen que Mahoma partió en la luna en dos eso quien se lo puede creer eso no es un mito y ellos te lo defienden como si fuese algo real entonces luego esos mismos maometanos son los que te vienen aquí a decir que la batalla de clavijo es un mito y que Santiago no se apareció o sea Santiago Matamor no se apareció en clavijo pero Mahoma sí que partió en la luna y a mí y quiere que me crea eso es que es ridículo es ridículo y te lo dicen completamente en serio o sea un mito sí y otro no vamos a ver si nos podemos acercar el mito nos aceptamos ya está que no existe don Pelayo pues bueno pues se llamará Rodrigo se llamará Alfonso se llamará como se llame lo importante es ese espíritu esa mentalidad esa mentalidad de volver a Hispania como se conocía entonces a la cristiandad a la verdadera religión ya está no a la mentira que están berreando los maometanos que por desgracia es la que estamos viviendo esa invasión ese cambio que al final vamos a tener que volver todos a Govadonga y volver a empezar de nuevo no hay problema no hay problema se empieza otra vez recordemos que los cristianos eran al principio 12 no hay problema y ahora la entrevista ya de todas las preguntas que te tenía por hacer ya hemos contestado todas con una brevedad y una rapidez magnífica y yo creo que habríamos terminado por hoy digo terminando por hoy por si que estás completamente invitado con los brazos abiertos por si te gustaría venir otro día y hablamos más de un tema en específico y todo eso que nos lo preparamos los dos que ha sido esto al ser los primeros pasos por más o menos preguntas generales generales por mí encantado por supuesto me encanta al final me he encendido porque es que estos temas me encienden y la tibieza hay que rechazarla amigos hay que ser contundente y decir las cosas como son y a quien le moleste que se joda así sencillamente no hay lugar en nuestros tiempos en nuestros días para la tibieza quien es un tibio es cómplice de nuestros enemigos porque en el caso en el caso contrario ellos no tampoco son tibios digamos ellos tampoco van a parar es uno juego con fuego dentro que cabe si das la mano te terminan cogiendo el brazo entero como decía Javier Milley al zurdo al zurdo no le puedes dar ni un milímetro porque lo usa para destruirte pues eso es lo que hay que hacer ni un milímetro a los zurdos pero tampoco que al liberar al capitalista tampoco no es eso es pues yo creo pues un placer o sea he pasado una esta entrevista completamente a gusto invitado para la próxima vez y que y yo creo que ya habríamos terminado con la entrevista de hoy muy bien pues muchísimas gracias por la invitación a ti por venir muchas gracias entonces a todos los oyentes muchas gracias por haber llegado hasta aquí a Javi y Marina por haberse tomado un café con Tobar y hasta la próxima